Presentan a ustedes esta gran pelea estelar. Estamos transmitiendo en vivo desde el mejor destino turístico de México. Estamos en Ixtapas y Guatanejo, México. Presentamos a ustedes esta gran pelea estelar en la categoría de peso mini mosca. Pelearán a 10... En la esquina azul de Azul Ixtapa y Azul Ixtapa. Presentamos a esta boxeadora con un récord de 20 peleas ganadas, 3 pérdidas, 3 empates y 7 victorias por la vía del knockout. En la esquina de Azul Ixtapa, aquí está, del Estado de México. Dedica su pelea a todos y Guatanejo Guerrero con ustedes. La excampeona mundial, Silvia Guerrerita... ¡Túrre! En la esquina pues, en la esquina roja, su rival para este encuentro la presenta a ustedes con un récord profesional. De 7 peleas ganadas, 7 pérdidas, 2 empates y una victoria obtenida por la vía del knockout. De ella directamente, desde Oaxaca, México. ¡Luz! ¡Elena... ¡Aquilada! ¡Aquilada! Campeonas mundiales que ha tenido México en el boxeo femenil. Su hermana, Ana María Torres, también fue campeona del mundo. ...con los cabezazos, los golpes en la nuca y abajo en el cinturón. Salen sus guantes, vayan a su esquina. Chocan los guantes, las indicaciones precisas de parte del referee. Y seguramente vamos a ver una guerra en el cuadrilátero Silvia Torres en contra de Luz Helena Aguilar que viene de Oaxaca. La primera función de boxeo profesional aquí en Siguatanejo fue en el lejano año de 1974. Aquí peleó el gran Jalimi Lorenzo Gutiérrez que fue un estupendo peso mosca. Poquitito después de la época de tu papá Fernando Montiel, de tu papá Don Manuel Montiel, que le mandamos saludos. El Jalimi Gutiérrez le ganó a Remo Rivera en la primera pelea profesional de boxeo aquí en Siguatanejo. Lo recordamos al gran Jalimi en paz, descanse. Y aquí está el primer round de esta contienda. Las dos boxeadoras en guardia derecha, guardia natural, Silvia Torres de Blanco y Luz Helena. Luz Helena que es rápida, es una peleadora que tiene buena técnica de plata. Tequila, gran lujo, un tequila 100% orgánico. Déjate seducir por el verdadero sabor del tequila. Tierra de agave, pasión y gran lujo, Fernando Montiel. Bueno, ese primer round es un poquito expectante, un poquito tranquilo, conociéndose los estilos. Esperando que se acomoden bien para dar una gran exhibición de buenas estetas arriba del ring. Tanto la guerrerita Torres como Luz Helena Aguilar quieren demostrar que también aquí hay poder y que hay mucha calidad en el boxeo femenino. Hasta ahora duelo de Jabs de izquierda, trata de conectar al cuerpo la guerrerita uno, sigla excampeona mundial, porque también apodan guerrerita a Luz Helena Aguilar, la peleadora que viene de Oaxaca. ¿Cómo ves la pelea Irma, la güerita Sánchez? Pues así, tal cual lo dijiste, es una pelea entre guerreritas y muy estética las dos, la verdad. Las veo que en este primer asalto con round de estudio, muy, muy, muy bien las dos, con jam, 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 jam de izquierda por parte de las dos. Ahí vemos un encontronazo, pero las veo muy bien. No quiero continuar sin antes agradecer al Hotel Azul Ixtapa y hacer la invitación a toda la gente que vengan. La verdad nos han tratado de lujo, hay actividades familiares para toda la gente, no se pueden perder, volver a venir a este lugar. Y está muy bien el escenario para ver boxeo de calidad, boxe en imagen en domingo, y ahí va la excampeona mundial a tratar de dominar la pelea a base de buen boxeo, regresamos. Once de la noche con once minutos, tiempo del centro, saludos para Marco Ramírez, Mara Zárate, Antonio Páramo, Luis Camarena. Gracias a toda la gente conectada, boxe en imagen, aquí está la campana que las llama a combatir en el segundo round, trata de sorprender la de Oaxaca, Luz Helena Aguilar, con un volado, volado de izquierda, pero ahí están los jabs rápido, el boxeo de parte de Silvia Torres, tratando de ser más rápida que su rival, Rafa Márquez, te escuchamos. Sí, muy bien, muy bien, Luz Helena Aguilar, creo que combinando perfecto con esos rectos en la mandíbula, ahí la vemos, solamente como es rápida y como se quita y como sale, así es como debe de combinar. Y mandamos saludos de Guanabaca, Morelos, Lalito, a Ricardo Miranda, que siempre está en Imagen TV. Gracias, muchas gracias, tequila, gran lujo, un tequila 100% orgánico, déjate seducir por el verdadero sabor del tequila. Tierra de Agave, pasión y gran lujo, tequila, gran lujo, y ahí va para adelante la Oaxaqueña, abrió el ataque con volados de derecha, no logra encontrar a Silvia Torres y empieza a dominar la excampeona mundial a base de velocidad. Así es, está manejando muy bien sus golpes rectos y sin duda alguna se ve la experiencia, se ve la velocidad, pero sobre todo el ataque que ha estado generando y el contragolpe también por parte de ella. Ahí está el peligro que genera Aguilar, la de Oaxaca, disparó un buen gancho izquierdo, trató de sorprender y logró conectar en este momento a la excampeona mundial, Fernando. A Marlon López, a Agustín Airola, quiero mandar saludos, que siempre están al pendiente también, y siempre donde lo veo, siempre me ando saludando. Gracias, de verdad, mucha gente conectada en esta gran cartelera de domingo, domingo de boxeo, como en muchos lugares de la República Mexicana, renaciendo esta tradición boxeo dominical. Se está acabando el episodio, la rapidez de la excampeona mundial está marcando la pauta en la pelea. Ahora volvemos. Roberto Espinosa de Los Monteros, en Tultitlán, Estado de México. Saludos a Héctor Islas Jr., estupendo periodista de boxeo en México. Hugo Calderón, gracias. Eduardo Machuca en Cancún. Mucha gente, gracias, de verdad. Mucha gente sigue boxeo en imagen, y ahí está a la izquierda. Buenos golpes, que intenta Luz Helena Aguilar, con gran determinación. El boxeo a distancia cerebral, que intenta Silvia Torres, busca a base de llave de izquierda, mantener a su oponente lejos, y combina bien, con buenos golpes. Tequila, gran lujo, un tequila 100% orgánico. Déjate seducir por el verdadero sabor del tequila, tierra de agave, pasión y gran lujo, Fernando Montiel. Me tiene sorprendido esta Luz Helena Aguilar, este boxeo exquisito que está mostrando ante Silvia la Guerrerita Torres, que a pesar de ser campeona mundial, siento que se está dejando dominar, o al menos está metiendo muy bien el estilo esta Luz Helena Aguilar, que tira golpes al por mayor arriba y abajo. Tiene una velocidad impresionante, y un manejo de piernas, que la verdad está dejando aquí impactado, al menos a mí, como buen televidente. Maneja bien la distancia, y tiene un resorteo, lo vemos ahí, que le permite salirse de los disparos de Aguilar, y conectar con rapidez Rafa Márquez, el salón de la fama más reciente, Rafa. Sí, no, 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 Luz Helena, creo que una muchacha que está haciendo muy bien su pelea, combinando muy bien, metiendo sus rectos, quitándose, cabeceándose, saliéndose, creo que está haciendo muy bien su pelea, Lalito. Ahí está Torres otra vez, metiendo la mano izquierda, remató con la derecha, y logrando los mejores golpes, así, con el boxeo en reversa, pero es una defensa activa, porque, aunque va para atrás, No significa que va perdiendo poco, ¿eh? No, no, por supuesto, por eso es el boxeo activo, va para atrás, pero no deja de tirar golpes, va para atrás, conecta, se sale de zona de disparo, y domina, regresamos. Iniciar el cuarto round de esta pelea, ¿quién va ganando el combate? Irma Sánchez, hasta ahora. Silvia La Guerrerita Torres, la verdad es que tiene un excelente manejo de piernas, técnica, cintura, velocidad en golpeo, este, sin duda alguna, también trae un buen manejo de pierna. Ahí tratando de moverse con velocidad, muy intuitiva, y muy buena para defenderse, Silvia Torres, su hermana, Ana María Torres, fue campeona mundial, una de las mejores campeonas que ha tenido el boxeo mexicano en la historia, y ella es la hermana menor de esta dinastía de boxeadoras. Tequila, gran lujo, gancho izquierdo de lujo como nuestro patrocinador. Tequila, gran lujo, un tequila 100% orgánico, déjate seducir por el verdadero sabor del tequila, tierra de agave, pasión y gran lujo. ¡Qué gancho al hígado, Fernando Montiel! ¿Sabes qué? Estaba confundido yo con que la Guerreita Torres era Herrera Aguilar, la verdad, les pido disculpas porque la Guerreita Torres está teniendo un boxeo sensacional, me tiene sorprendido la calidad que tiene esta muchacha, Silvia Guerreita Torres. La zapatilla blanca. Sí, lo reafirmo, es una excelente boxeadora. Tiene muy buena técnica. Muy buena técnica, tanto de manos como de piernas, muy buena defensa, viste, tiró el gancho al hígado haciendo un rolling, cosas muy pocas antes vistas, y quiero mandar saludos también a Arturo Escalante, y otra vez al malagueño que nos está viendo también por ahí en la televisión, ahí en los mochos en Aluá. Ahí está buscando Aguilar presionar a la excampeona del mundo, trata de acorralarla, y amarra en este momento Silvia Torres para quitársela de encima, es decir, tiene además de técnica, pues tiene oficio también, y aquí también. Ahí quitándose los golpes, si las dos son guerreritas, son sus apodos, la excampeona mundial, ahí está logrando salir de dificultades, mostrando gran clase, y por momentos me parece que le está dando una lección de boxeo, Aguilar, regresamos. A Edgar Piña, gran periodista en San Luis Potosí, saludos a Daniel Castro Ugal, del preparador físico del gran campeón, Julio César Chávez, nos sigue en Culiacán, Sinaloa, y saludos a toda la gente que está conectada en Imagen Televisión, en esta recta final del domingo, viendo una estupenda, estupenda actuación de parte de Silvia Torres, de pantalón blanco, la gran excampeona del mundo, pero ataca a Luiselena Aguilar, con determinación, la de Oaxaca, con valentía, trata de acorralar a su oponente, intentando, intentando, volver a la pelea, con peligro, pero la castigan con golpes, al cuerpo y al rostro, juegan a la derecha, de parte de Torres, la excampeona mundial, tequila, gran lujo, un tequila 100% orgánico, déjate seducir, por el verdadero sabor del tequila, tierra de agave, pasión y gran lujo, escuchamos a Rafa Márquez, ya le hizo un hematoma, arriba, sigue la grita a Torres, a Luiselena Aguilar, vemos como, se inflama allá en la frente, por los golpes, por los impactos, de derecha, izquierda, y la verdad, está haciendo muy bien, Herria Torres, su pelea, combinando perfecto, con esa derecha, ahí está, combinación de 1-2, la combinación elemental, pero efectiva, en el boxeo, Irma Sánchez, si, lo que me sorprende, es que estamos viendo, la calidad, de dos mujeres guerreras, y como su nombre, lo dicen las guerreritas, pero sobre todo, que estamos viendo, una calidad de boxeo, del boxeo femenil, vemos como el boxeo femenil, ha crecido bastante, y ya van a pelear, a 12 rounds, y 3 minutos, Amanda Serrano, Zulaimán, está en contra de eso, pues sí, pero las otras organizaciones, no, y yo te digo algo, como espectador, tampoco yo estoy, yo digo que si eso, beneficia a las boxeadoras, en lo económico, pues que vengan, los 3 minutos, 12 minutos, no, no, bueno, 15 no, pero 12, sí, se está acabando, este episodio, y ahí va para adelante, la oaxaqueña, pero la conectan, con una derecha sólida, al rostro, se acabó el round, regresamos, en casa, María del Carmen, Viascan, mi esposa, viendo el box, saludos, mi suegra, también viendo el boxeo, Hermelinda Rodríguez, mucha gente, de verdad, que nos sigue, Manuel Milán, el que nos pone los boletos, sí, don Manuel, en Tijuana, gracias, de verdad, aquí está la reanudación, en el sexto episodio, está dando clase, de buen boxeo, la peleadora, del Estado de México, Rafa, claro, por supuesto, qué clase de peleas, combinando muy bien, abajo, arriba, haciendo muy bien su boxeo, quitándose, poniendo en práctica, todo el boxeo, que ha hecho en el gimnasio, la litora, y no le repiten golpes, es muy hábil, es rápida, y ahora se da el lujo, de brincotear, y diría yo, hasta de juguetear, con la guerrerita, Aguilar, Irma, sí, así es, y también, para comentarle un poquito, al gran campeón, Rafa Márquez, pues Silvia Torres, la guerrerita, ella ha hecho pie de su carrera, propiamente, no por la hermana, ella fue boxeadora amateur, y también fue medallista, ¿no?, de la selección, del Estado de México. Tuvo una gran carrera, así como amateur, la hermana menor, de la campeona, Ana María Torres, la guerrera, y por eso, el sobrenombre, de guerrerita, y aquí la conectan, bien, la de Oaxaca, Luzelena Aguilar, que no cesa, en su intento de atacar, es muy combativa, la oaxaqueña, y tiene un corazón enorme, Fernando Cochulito Montiel. Pues, sea hermana o no, de una ex campeona del mundo, esta guerrerita Torres, la verdad, está, está dando una cátedra, de un buen boxeo, está, está exhibiéndose, la calidad que tiene, arriba del ring, rapidez, precisión, un buen manejo de piernas, un buen manejo del ring, que está exhibiendo, esta noche, por Imagen TV, que esperemos, que no sea la última, vez que la veamos, porque es una mujer, que es sensacional, va a volver a ser, campeona del mundo, sin lugar a dudas, pero le está dando, prestigio al apellido, claro, como tú le diste, prestigio al apellido, con tu papá, don Manuel, que fue un gran peleador, y Rafa, le dio prestigio, al Marquez, por su hermano, Juan Manuel, no, si es una loza pesada, pero, aquí está la guerrerita, haciendo una buena pelea, volvemos, muchas gracias, a Roberto Córdoba, dice, la guerrerita Torres, peleando como es ella, una guerrerita, Gilbert Herrera, califica las peleas, le sabe bien al boxeo, y especialmente, le gusta el boxeo femenil, va ganando cinco rounds, nos decía, antes del sexto, de ganadora, cinco rounds, a Torres, la excampeona del mundo, y tú, ¿cómo la ves hasta ahora, mi querido, Fernando Montiel? de manera unánime, ha ganado para mí, todos los rounds, la guerrerita Torres, sin lugar a dudas, yo creo que también, sin duda, para cualquiera, de los que estamos aquí presentes, gracias a Albert Alquicira, Will Alquicira, les manda saludos, a los campeones, y a la campeona, que nos acompaña, hoy en la transmisión, gracias a toda la gente, gracias, gracias, saludos, que nos siguen, en imagen televisión, en este cierre de domingo, domingo de boxeo, y ahí va para adelante, la de Oaxaca, con una convicción, y con una valentía, de verdad, de una guerrera, tirando golpes, tratando de encontrar, su recompensa, Rafa, y lo he hecho siempre, y lo vuelvo a repetir, no debe de confiarse la guerrita, debe de subir las manos, debe de, se supera bien, de combinar, de hacer, lo está haciendo muy bien, perfecto, ya ha ganado, pero no debe de confiarse, porque acuérdate que hay golpes, que ganchos, o volados, que puede conectar, le puede mandar a la lona, la misma confianza, que le da el manejar la pelea, de esa manera, es por eso, que baja las manos, y hace alar, que no debe de hacerlo, mi cochula, exactamente, pero no debe de alar, tanto, porque como, siempre en cualquier momento, puede haber un volado, un off, pero un gancho, que la puedan, la puedan mandar, este, mandar a la lona, o puedan, este, si se confía, se expone, pero no, no lo está haciendo, Silvia, sale, a distancia, tira el jab de izquierda, gancho al hígado, con velocidad, ahora, abre con el gancho arriba, y remata con la derecha, el jab muy activo, hace fallar, a la peleadora de Oaxaca, y hasta, con el lujo, de no montar su guardia, con los guantes abajo, haciendo alarde, de gran defensa, de rapidez, y de reflejos felinos, de parte de la excampeona mundial, regresamos, el octavo round, de esta pelea, saludos a don Manuel Montiel, en los mochis, saludos a, don Eduardo Camarena, en territorio de Ciudad de México, y saludos a don Rafael Márquez, claro, claro, por supuesto, que nunca se pierden, este, las peleas por imagen, y saludos, saludos, saludos a, desde Cuadrabaja, Morelos, a mi papá, al bailón, al bailón, que siempre está, siempre conectado, por imagen TV, milanón, aquí está el antepenúltimo round, de esta contienda, dictando una buena cátedra, de boxeo, Silvia Torres, con su yarda izquierda, pero, Luzelena Aguilar, hace la pelea interesante, porque ella sigue atacando, quiere encontrar un golpe, que pueda cambiar esta pelea, no baja la guardia, no baja la actitud, de ir hacia adelante, de la Oaxaqueña, y en algún momento, quiere su recompensa, y siempre está en peligro, Lalo, la guerrita está en peligro, porque está atacando, está atacando, la peleadora, Luz, creo que siempre va hacia adelante, Luzelena, y es peligro, es peligro para la guerrita, no deja de ser peligrosa, Irma, porque sigue atacando, la de Oaxaca, claro, pero está abriendo, de todos modos, las manos, mucho la de Oaxaca, está abriendo, con muchos golpes, curvos, entonces, pero aún así, las mujeres somos guerreras, no va a dejar, de echarse para atrás, pero sin embargo, yo conozco, toda la calidad boxística, de Silvia Torres, entonces, yo sé que esa calidad, es la que le da bajar las manos, pero, como dijo el canal campeón, no tiene que, este, confiarse, claro, no tiene que confiarte, porque acuérdate que, te confías, y es donde sucede las cosas, aquí está, manejando otra vez, la distancia, siempre hay una primera vez, camina, con inteligencia, con viveza, con mucha rapidez, sus movimientos, mueve la cintura, y perfila sus golpes, de manera impecable, Silvia, la guerrerita Torres, excampeona mundial, una boxeadora, sensacional, que logró el título del mundo, precisamente, de manera brillante, y aquí, el último round, de esta pelea, que, me parece, sigue dominando, claramente, Silvia Torres, la ven así, Rafa, sigue dominando Silvia, si, si, Torres, creo que, sigue dominando, la pelea, con ese estilo, de pelea que tiene, que baja las manos, que a mí nunca me ha gustado, que bajen las manos, pero, pues bueno, así está dominando la pelea, le da resultado a ella, exactamente, por supuesto, así hace el combate, ahora la hizo fallar, varios golpes, Luzelena Aguilar, que de verdad, es valiente, tiene una determinación, y una convicción, de verdadera, guerrera, del boxeo mexicano, ahí soltando las manos, pero se escapa, Silvia Torres, con una habilidad, defensiva, extraordinaria, y dicho, con el mayor respeto, Fernando Montiel, para los hombres, pocos boxeadores, en la rama varonil, se defienden también, como Torres, no, no, además de todos, los apremiados, que le dicen, Luzelena Aguilar, tiene mucha condición, además, se ha aguantado, a pie firme, el castigo de la guerrerita Torres, que ha tenido, un sinudal, un sinudal, de características, aquí en esta pelea, ha hecho, buenos manejos de piernas, buena determinación, buenos cambios de golpes, bueno, es una, para mí, se me hace una pelea, muy completa, esa guerrita Torres. Y se ha rifado, Luzelena, déjame decir, se ha rifado, y no ha dejado, atrás nada, sino que, ha ido adelante, ha hecho combinaciones, pero la grita Torres, déjame decirte que, que no la ha dejado, porque ha combinado muy bien, con ese jab, con esa derecha, con esa, con las combinaciones de rectos, Lalo. Sí, sí, dominando la situación, pero ahí va Aguilar, logra conectar algunos golpes, y aquí se llevó, y se gancho al hígado, en esa combinación de lujo, que pocas veces se ve, en el boxeo, tres ganchos al hígado, conectados, de manera, meteórica, con una velocidad impresionante, como relámpago, entraron, esos tres golpes, de la guerrerita, Silvia Torres, la excampeona mundial, dando una cátedra de boxeo, regresamos, para el último, saludos, hasta Ciudad Obregón, Sonora, al matchmaker, Jorge Delgado, saludos, a Oscar Maldonado, estupendo, entrenador Oscar, y van al round final, de esta pelea, el último episodio, de esta contienda, ¿qué te ha parecido, la pelea, Irma, hasta ahora? Pues toda, hacia un lado, vemos que Silvia Torres, ha ganado, toda la contienda, round por round, minuto tras minuto, con ese gran cátedra, de boxeo, que nos ha estado, generando a todos, y yo creo que, todos vamos a lo mismo, y no, izquierda, derecha, izquierda, derecha, por parte de las dos, con boxeador, ahí está, el premio, que quiere rescatar, en esta pelea, la guajaqueña Aguilar, logró prender, con un buen impacto, a la excampeona mundial, también conectó Silvia, pero ahora sí, parece que la lastimaron, con ese golpe, ya tiene una ligera, herida, no, no es una herida, peligrosa, ni grande, una escoriación, digámoslo así, abajito del ojo derecho, la excampeona mundial, lo que demuestra, que Aguilar, sigue, sigue insistiendo, Fernando, si quiero mandar saludos, a Karina, hasta Phoenix, también lo vende, de Phoenix, a mi querido Ralo, y bueno aquí, esta reacción, que tuvo, esta Luisa Lina Aguilar, es para matar, o morir prácticamente, y logró ponerla, en malas condiciones, y hasta hacerle, un hematoma, en el pómulo derecho, hecho esta, es campeón, de auxilia, la guerrita Torres, y va hacia adelante, hacia adelante, combinando muy bien, Luisa Lina, creo que, en este round, está sacando la mejor parte, vendiendo cara, la derrota Rafa, creo, claro que sí, pero la guerrita Torres, que es una peleadora, hecha y derecha, creo que está haciendo, muy bien, este round, pero Aguilar, va hacia adelante, combinando muy bien, pocas boxeadoras, pueden presumir, Rafa, que le han hecho daño, en el rostro, a Silvia Torres, que tiene una gran defensiva, y ahí está, el daño, Irma, que tiene, abajo del ojo izquierdo, por el tema de confianza, pero Lucelena no se deja, y va sobre de ella, encima, se acaba la pelea, se ha perdido la posibilidad, de haberla, de haberla puesto mal, o de haberle, inclusive, tumbado a esta guerrita Torres, la verdad, un aplauso para Lucelena Aguilar, que es todo un punto de honor, una vergüenza deportiva, porque nunca dejó de ser, una peleadora peligrosa, arriba del río, y una guerrera, déjame decirte, porque siempre, fue hacia adelante, siempre fue, a hacer la pelea, se fue a combinar, fue a agarrarla, pero nunca se dio, porque, porque la gente, es una buena peleadora, que se quitaba, iba, pasitos de lado, le metía el jab, pero Lucelena, creo que, una peleadora muy, muy buena, y ya se adelante. Y vemos en este resumen, que nos envía, Aquiles Castañeda, que la pelea fue, pues prácticamente, una réplica, un round, el siguiente, dominio estratégico, de Silvia Torres, conectando, los mejores golpes, eludiendo, los impactos, de una valiente, peleadora, de Oaxaca, y creo que al final, le da una lección, de boxeo. Gran lección, de boxeo, la que acaba de dar, Silvia Torres, a Lucelena, pero, pues yo creo, que los que nos llevamos, la mejor parte, fuimos todos, los, el público, los televidentes, todos los quienes, vimos esta gran pelea. Hemos visto, hoy, en una larga, larga jornada, de transmisión, verdad, este, y concluyendo, de manera, extraordinaria, para imagen, televisión. Tanejo, damos a usted, el resultado oficial, de este encuentro, cortesía, de hoteles, Azul Ixtapa, Azul Ixtapa Gran, así como de Caliente MX, y por supuesto, Tequila Gran Lujo, con denominación, de origen de Jalisco, para el mundo, ITM Boxing Promotion, su atención, por favor, los jueces dan, la siguiente puntuación, Mario Reyes, da puntuación, de 98 a 92, coincidiendo, con el juez, Leonel Morales, 98 a 92, y el juez, Lorenzo Salgado, con 97 a 91, decretan, decisión unánime, para la vencedora, de este encuentro, por decisión unánime, amables amigos, a través de imagen, televisión, la imagen del boxeo, la vencedora, de esta noche, Silvia, Guerrerito, Torre, la victoria, por decisión unánime,